Música 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 Hola, buenos días. Acabamos de hacer el sorteo del primer prueba de trabajo de Podentco aquí en Pizarra. Esperemos que la mañana nos acompañe y hagamos un buen recorrido. Que los perros se comporten y vean aquí todas las personas que hay. ¿Cuál va a ser la zona primera que se va a hacer? La primera zona va a ser la zona aquella del rincón aquel conocida como la Loma de la Sarna. Es el primer puesto. El segundo puesto ya a continuación y el tercero aquí para el Monte del Santo. Luego seguimos con la cuarta en la parte esta, en frente del refugio. Empezamos con la cuatro, la cinco, la seis. Venía la mía que traigo. Música 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 ah 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 i i ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!